Conexión Encantos del Mar Esta propuesta se conceptualiza en los encantos que nos regala nuestro mar descubriendo las formas de los caracoles, ostras marinas y olas Se realizaron diseños románticos y etéreos que dejan ver texturas delicadas y orgánicas revelando los secretos marinos para destacar a una mujer moderna y femenina Conexión Encantos del Mar 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 Conexión Encantos del Mar